Salió el nuevo single de Alfonso el Pintor, se llama A Palermo No Voy y trata sobre la ruptura de una persona de Palermo con una persona de Aedo. Y sabiendo que Alfonso el Pintor es de Aedo, uno podría imaginarse que es una historia verídica, pero el mismo músico se encargó de aclarar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se viene la fiesta del sello BPM, el sello cumple 5 años y lo festeja como todos los años, esta vez va a ser este sábado 6 de noviembre, desde las 21.30 hasta las 3 de la mañana en la tangente. Van a pasar todas las bandas y artistas del sello uno tras otro, haciendo 3 canciones cada banda y cada artista. Entre los artistas que van a tocar están Los Pels, Los Bicis, Excursionistas, Laura Crespi, Gay Gay Guys, Penny Peligro y Estoy Confundida. Además habrá DJ toda la noche. La entrada es libre. Se estrenó el segundo disco de la banda porteña Kodeck. Entre influencias literarias, artísticas y cinéfilas, la banda logra unir 10 canciones que se van justamente uniendo, interpelando una a otra para reforzar el mensaje hacia el final del tracklist. Nico Legón presenta Honduras en camping. Nico Legón va a tocar por primera vez su disco reciente, Honduras en vivo. En camping este domingo 7 de noviembre a las 5 de la tarde, también va a tocar Lucila Ruyo. En Honduras se combina lo novedoso con lo tradicional y los ritmos urbanos con la canción latinoamericana. Este festejo es para vos, mi porcelana china. Este festejo es para vos.